Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. La realidad, nos informábamos de buenas noticias. Finalmente una reunión, entiendo que en Córdoba, de tu parte, con el Ministro Filmus, ¿verdad? Sí, teníamos agendada hace un tiempo la posibilidad de una reunión. Y la verdad que a veces trasladarse a Buenos Aires es complejo. Él me escribió que iba a estar en la CONAE, aquí en Bosque de Alegre, muy cerquita de Altagracia, que si yo quería ir para allí nos reuníamos, así que aprovechamos la circunstancia de su visita a Córdoba y repasamos todo lo que el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación viene articulando con la Universidad Nacional de Villa María, que son varios programas, fundamentalmente dos. Uno que se denomina Equipar Ciencia, que ya tiene cuatro etapas, donde la universidad ha podido incorporar hace muy poquitos días un equipo muy importante, muy costoso. Estamos acondicionando el espacio para el funcionamiento del mismo. Vienen otras tres etapas, dos están avanzadas y una cuarta, que estamos en periodo de presentación. Y el Construir Ciencia, que también tiene dos versiones, una con una construcción que va a estar ubicada en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, y el edificio de investigación, que va a estar en el predio de nuestro campus universitario. Puntualmente, por una cuestión técnica de ese edificio, era que estábamos pidiendo la reunión y aprovechamos para repasar los demás ítems que estamos trabajando con el Ministro Filmo y su equipo. Claro, yo interpreto que también, por lo que leía, finiquitar obras que están en proceso. Pregunto, ¿hay algún limitante en el hecho de los tiempos del gobierno, teniendo en cuenta que todo está sujeto hasta diciembre, o la continuidad no corre riesgo en las obras? Y eso es una incógnita, que genera incertidumbres. Hay algunos elementos que están muy avanzados, por ejemplo, Equipar Ciencia 1, ya el equipo está en la universidad. Equipar Ciencia 2, está el dinero en la universidad. Entonces, eso nos habilita, son equipos importados, avanzar en el proceso de compra, eso ya no tiene vuelta atrás. Equipar 3, no, está en proceso de aprobación. Equipar 4, estamos allí por presentarlo. En Construir Ciencia hemos firmado el convenio a distancia, hemos, con firma digital, remitido el convenio, el Ministro nos lo devolvió firmado. Ahora mañana sale lo que se denomina un seguro de caución por la ejecución de la obra. Inmediatamente después deberían remitir una parte del dinero, que es el equivalente al 30% de la financiación, que serían algo así como 300 y pico de millones de pesos. Eso nos pondría en una situación de un buen grado de avance para poder no solo licitar y adjudicar, sino empezar la obra. Y luego una obra empezada, aún con un cambio de gobierno, es difícil que pueda paralizarse. Por lo tanto, bueno, si bien genera incertidumbre, nosotros estamos tratando de finiquitar todos los trámites posibles para que un cambio de gobierno no signifique una paralización o una obstaculización de la concreción de la adquisición de ciertos bienes. Bueno, hablando de incertidumbre, no era tal la incertidumbre porque se hacía referencia a tu candidatura, pero bueno, en este caso ya la formalidad del acto, si no me equivoco, el domingo, de alguna manera, se formalizaron en las redes y, bueno, obviamente ayer en todos los medios de comunicación le repercusió con el equipo completo presente para las próximas elecciones dentro de este mes. Sí, hace minutos, a las 20 horas, cerró la presentación de listas. Para el rectorado, la única lista que se ha presentado es la que comparto con Eli, con Eli Taylor. Así que, bueno, más allá de que ya tenemos, de alguna manera, asegurado un periodo más de gestión por ser la única lista, nosotros lo asumimos con muchísimo compromiso y vamos a diagramar, como dije, en algunos espacios, en las redes y en otros medios, una batería de propuestas que superan el centenar como si estuviéramos compitiendo contra otras listas, porque creemos que el compromiso requiere del esfuerzo y de la seriedad del caso. Y en el ámbito de los institutos, en básica y aplicada también una sola lista, con nuestra colega Carolina Morgante, en ciencias humanas, con Daniel Dubois, y bueno, va a estar entretenido en ciencias sociales con nuestro candidato, Gabriel Suárez, pero con otras dos candidatas, que son Malvina Rodríguez y Silvina Irusta. Nosotros, desde nuestra agrupación, presentamos consejeros y consejeras a los tres consejos directivos, consejo superior, y también nos acompañan graduados y graduadas en nuestras listas para las elecciones del 23 y 24, se vienen tres semanas bastante intensas. Así que, por lo tanto, se acaba de cerrar, estamos hablando de hace minutos. La presentación de listas, sí, ahora la Junta Electoral tiene un trabajo de revisar las formalidades, que los candidatos o candidatas reúnan las condiciones, que los avales necesarios que prevé nuestro régimen electoral hayan sido suscriptos y hayan sido acompañados. Así que, bueno, cumplido esa formalidad, creo que son 24 o 48 horas, se oficializan las listas, porque hay un periodo también donde se pueden impugnar las listas, pero lo que no puede pasar es que quien no se presentó ya lo haga porque el plazo de vencimiento era las 20 horas. Gracias por habernos atendido, Rector.